Artistas, coros y grupos de danza de las diferentes instituciones educativas amenizaron la noche previa al encendido del árbol de Navidad desde las primeras horas de la noche. Miles de marchaleños y orenses con sus hijos, amigos o familiares acudieron al árbol de Navidad que se encuentra ubicado en la avenida Alejandro Castro Benítez a un costado del monumento al bananero. La noche de ayer, quienes asistieron querían ser parte del maravilloso espectáculo del encendido del árbol en una tradición que se da todos los años en la ciudad. La noche de ayer, quienes asistieron querían ser parte del maravilloso espectáculo El programa de Descendido del Árbol Navidad inició con el ingreso del alcalde Carlos Falquez Aguilar junto a su equipo de concejales y la reina de la ciudad, Joliet Marix. Fabiana Prieto Escaleras, de la Unidad Educativa Santa María, realizó una exaltación sobre la Navidad. Esta es una noche especial, porque la ciudad de las palmeras, la capital bananera del mundo, nuestro querido Amachala, se ha reunido aquí para celebrar una vez más el haberse convertido en una ciudad digna para vivir. Gracias, señora Alcalde. Preparamos nuestros corazones para recibir a nuestro buen Jesús, como una ciudad vestida de Navidad, llena de luces, colores, alegría, inundada de esperanza. Gracias, muchas gracias. El alcalde, antes de su mensaje navideño, solicitó a los presentes un minuto de silencio en honor a las 77 personas que fallecieron en la tragedia aérea, donde viajaba el equipo de fútbol chapecoense. El avión que los trasladaba se estrelló cerca de Medellín. Antes de mi intervención, quiero pedir un minuto de silencio a nombre del pueblo de Amachala, para nuestros hermanos brasileros, para nuestros hermanos, para nuestros hermanos de Brasil, para los familiares, amigos y amigas, esposos e hijos de los fallecidos en el vuelo que iban para Colombia. En su intervención, el burgo maestre recordó que el árbol de Navidad inició en el 2016 con el exalcalde de Amachala, Carlos Falquez Batallas, y por lo tanto, se ha convertido en una tradición que ahora la continúa él. Manifestó que quiere que esa tradición se quede en los corazones de los que viven en Amachala. Y que Dios nos siga colmando de bendiciones y felicidad con nuestras familias, con nuestros seres queridos, que con el apoyo de ustedes y con el apoyo de Dios, seguiremos haciendo esta ciudad más grande, una ciudad más ambiciosa, una ciudad con más proyectos para ustedes y para nuestros hijos. Por mi parte, muchísimas gracias. Así que vamos al conteo regresivo para el árbol de Navidad, se los va a prevenir el día de hoy. Por favor. Y nuestros ojos, vamos, vamos a cantar desde 10 para abajo, ¿ok? Bueno, ya escuchamos, ¿no es cierto? Vamos a cantar desde 10 para abajo. A fines de su garganta, preparamos nuestros pulmones, nuestra garganta y todo, porque vamos a contar. Las cámaras fotográficas también se preparan. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Feliz Navidad, Amachala! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad, Amachala! Se encendieron las luces en nuestra Pachala, la nueva ciudad. ¡Feliz Navidad, Amachala! ¡Feliz Navidad, Amachala! ¡Feliz Navidad, Amachala! ¡Feliz Navidad, Amachala! ¡Gracias!